¿Cómo puedo pagar lo que has hecho en mí? Si mereces lo que diste tú por mí Ahora vivo por ti Este amor no lo puedo contener Está quemando por dentro de mi ser No lo puedo esconder Y todo lo diste por mí Ahora vivo para ti Y para ti Yo soy tú, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir Yo soy tú, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir ¿Cómo puedo pagar lo que has hecho en mí? Si mereces lo que diste tú por mí Ahora vivo por ti Este amor no lo puedo contener Está quemando por dentro de mi ser No lo puedo esconder Y todo lo diste por mí Y todo lo diste por mí Y ahora vivo Y para ti Para ti Yo soy tú, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir Yo soy tú, yo solo Tú eres mío, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir 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 Y nada nos podrá separar Nuestro amor permanecerá Y nada nos podrá separar Nuestro amor permanecerá Y yo soy tú, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir Yo soy tú, yo solo Tú eres mío, eres tú Mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir Mi razón de vivir Gracias por ver el video